Bueno, y Ricardo Anaya se registró esta tarde como precandidato del PAN a la presidencia de la República. Esto ocurrió en la sede nacional de ese partido. Ayer, en un multitudinario evento en el World Trade Center, hizo pública su intención de competir por la presidencia de la República. Hay que decirlo, no fue exactamente al estilo del PAN. Una crónica de Cecilia Reynoso y Víctor Olvera. El escenario dispuesto para el anuncio de Ricardo Anaya en el World Trade Center estaba repleto de simpatizantes. El salón fue ocupado por al menos 1.500 panistas, la mayoría del Estado de México, Querétaro y Puebla. A ellos se sumaron legisladores, senadores, alcaldes y las cúpulas del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. A excepción del gobernador de Puebla, Tony Gally, cercano a Rafael Moreno Valle, a la convocatoria respondieron todos los gobernadores panistas. El de Veracruz, Aguascalientes, Baja California, de Durango, Tamaulipas, Querétaro, de Chihuahua, Guanajuato y Baja California Sur. Y los de Nayarit y Quintana Roo. Demos la bienvenida a nuestro amigo Ricardo Anaya. A las 12.30 minutos, Ricardo Anaya apareció. Empezó entonces un discurso que duraría una hora. He tomado la decisión de buscar la candidatura de nuestra coalición para ser presidente de la República. Siguieron las críticas contra el régimen priista y su candidato. Este gobierno priista corrupto e ineficaz ha sido un absoluto desastre nacional. Los que están satisfechos con estos datos desastrosos, ellos ya tienen candidato. Es el candidato de la continuidad. Es el candidato del PRI y se llama José Antonio Mid. Hizo también una autocrítica a los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón. No cambiamos el régimen. No hicimos lo que Fahín González Morfín llamaba un cambio democrático de estructuras. Luego arremetió contra el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador. A México no le conviene un cambio hacia el pasado repleto de locuras como el que ofrece Andrés Manuel López Obrador. Él representa un cambio, un cambio de ideas viejas y fracasadas. Anaya respondió con una frase a quienes hace poco daban por muerto al frente. Los muertos que vos matáis hoy gozan de cabal salud. Nuestra coalición está más fuerte que nunca. Y aunque el próximo 11 de febrero el PAN va a elegir oficialmente a su candidato, lo cierto es que Anaya ya es el elegido. ¡Adiós! ¡Adiós!